En este nuevo ciclo que comenzamos y consciente de la obligación de apoyar proyectos innovadores de divulgación del conocimiento que se produce como resultado de la actividad académica, con satisfacción celebramos la publicación del cuarto volumen de nuestra revista digital Espacio I+.D. Innovación Más Desarrollo, la cual a partir del impulso y la versatilidad del Internet ha logrado posicionarse ampliando cada vez la cantidad de sus lectores y usuarios. Enfrentamos nuevos retos que con el trabajo y dinamismo de cada uno de los que componemos esta gran familia universitaria podremos cumplir y así dar respuesta a las necesidades de la sociedad chiapaneca. Los contenidos de este número 7 así lo demuestran, pues son un ejemplo del desarrollo del conocimiento creado por investigadores y académicos en beneficio de nuestra sociedad. La universidad avanza. La reforma universitaria que hemos emprendido es muestra de ello, pues estamos decididos a privilegiar el fortalecimiento de la calidad académica que amplíe y fortalezca los esquemas de vinculación con una responsabilidad social. Estoy seguro que desde nuestros espacios académicos y trabajando de manera conjunta podremos contribuir a un mayor desarrollo de la universidad, que se verá privilegiada con los aportes de todos y los que encuentren eco en los medios de divulgación del conocimiento. Con lo cual, lograremos un Chiapas y un país más próspero con mayores oportunidades y elaboradas desde el seno de nuestra propia capacidad creativa, innovadora y propositiva. Sean todos ustedes bienvenidos a este número de la revista Espacio I más D, innovación más desarrollo. Por la conciencia de la necesidad de servir, muchas gracias.